. Mi nombre es María de Aguantía de Moscera, y vengo de la área de los Andes, Se pertenece con el resguardo de habanera. Vengo a contarle la receta de los envueltos. Primero se pone a cocinar el maíz entre una media hora. Y después de que cocine media hora, pues que uno lo quiera hacer ese día, media hora. Y si no, lo cocina un día antes y ya al otro día lo muele. Y ya al otro día que ya lo muele, pues ahí lo cierne. Después de ser nido, se pone a los ojontas que espese la masa. Y a lo que espese, entonces ya uno ya comienza. Le echa la sal y comienza a hacerlos en las hojas de viago. Y la hoja ahí ya le da un sabor, sí. Luego hay que volverlos a cocinar. Por ahí otra media hora. Otra media hora se pone a cocinar para que ya queden de comer. Y la papa se pone a cocinar. ¡Apá rivera! Gracias por ver el video.